Balones, ah, siempre voy a decir que no hay que pagar un poco de suerte. Ya me dié, ya me dié, se lo gocé, yo me quise, pero te chupiré. Ya me dié, se lo gocé, yo me quise, pero te chupiré. Ya me dié, si lo gocé. Ya me dié, si como dié. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!